Bienvenidos al resumen de noticias semanales de R.I.U.S. Noticias destacadas de la semana. Es hoy, R.I.U.S. Responde, personal de casas particulares. R.I.U.S. te invita a participar hoy a las 15 horas de la charla que brindarán Gustavo Segu y Mariela Dini sobre el programa registradas y las últimas novedades respecto de los trabajadores de casas particulares a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba de R.I.U.S. y en bajo editorial. Es una actividad sin cargo que no requiere inscripción previa. Nacionales. Novedades de la Corte Suprema de Justicia. La doctora Elena Hayton de Nolasco presentó este martes 5 de octubre su renuncia efectiva a partir del 1 de noviembre como jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con una nota dirigida al presidente de la Nación. Honorarios profesionales. Nuevo valor de la UMA. La Corte Suprema de Justicia de la Nación actualizó el valor de la UMA a partir del 1 de julio de 2021 y del 1 de septiembre de 2021 respectivamente. Fuero laboral. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dispuso a no modificar el horario para el ingreso de escritos y presentaciones electrónicas en el portal del Poder Judicial de la Nación. A continuación las novedades provinciales. Ciudad de Buenos Aires. Chatbot Justibot. Desde el lunes 4 de octubre de 2021 se dio inicio a la prueba piloto del Chatbot Justibot, una nueva herramienta del Poder Judicial porteño que permite realizar consultas en referencia al estado de expedientes, audiencias, resoluciones, juzgado de turno y demás a través de WhatsApp. Buenos Aires. Vuelta a la presencialidad del Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia bonaerense dispuso a restablecer la presencialidad del personal de Administración de Justicia hasta el 31 de diciembre de 2021. Por su parte la Dirección Provincial de Personas Jurídicas informa que a partir del jueves 7 de octubre a las 16 horas se habilitará el sistema de turnos para la atención presencial en la sede central entre el martes 12 de octubre y el viernes 5 de noviembre. Santa Fe. La normalidad pospandemia. La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe decidió adherir a los Decretos Nacional y Provincial de Regulación de las Normas de Convivencia para la Nueva Normalidad hasta el 31 de diciembre de 2021 dejando sin efecto los esquemas de trabajo matutinos y vespertinos. Jurisprudencia. La Justicia de Seguridad Social posibilitó a una viuda iniciar la pensión graciable dispuesta para familiares de trabajadores esenciales fallecidos por COVID-19 en la Ley 27.549. Escuchá al doctor Ariel Zamana, abogado de la causa Ortiz Pérez, analizar el paso a paso del reclamo efectuado ante ANSES desde nuestra cuenta de Instagram, arroba reyus-editorial. Te acercamos a información de interés profesional. El Congreso retoma la presencialidad plena. Después de varios meses de sesiones virtuales, las dos cámaras del Congreso Nacional volvieron a abrir las puertas de sus recintos para retomar presencialidad. Consultas Frecuentes. ¿Cuál es la diferencia entre feriados y días no laborables? Lee nuestra columna de preguntas frecuentes respondidas por especialistas en la materia y entera temas sobre el servicio exclusivo de consultas de orientación profesional disponible para suscriptores. Conocer los proyectos de ley que se están analizando en la actualidad. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ampliación de las competencias del Tribunal Supremo de Justicia porteño. Los legisladores del oficialismo porteño aprobaron el pasado jueves una ley que permite apelar fallos de la Justicia Nacional ante el Tribunal Superior de Justicia local. Por su parte, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, AMFJN, expresó por medio de un comunicado su rechazo al proyecto que pretende dirigir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Tribunal Superior de las Causas en procesos que transmiten ante la Justicia Nacional. Proyecto de etiquetado frontal. No hubo quórum en la Cámara de Diputados para debatir el Proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, también conocida como etiquetado frontal, que cuenta con media sanción del Senado desde octubre de 2020. Servicios Erreius. Comunidad Errepar. Te presentamos el programa de puntos de Erreius y Errepar, pensado para nuestros suscriptores, que ofrece la posibilidad de acumular puntos mensualmente por las compras que realicés de libros, cursos, suscripciones y o renovaciones, las cuales podés canjear por premios especiales para vos. ¿Querés saber más? Ingresá a Erreius.com y enterate todo. Esto fue Erreius Informa. Que tengas un muy buen fin de semana. Nos reencontramos el próximo viernes. El próximo viernes.